Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a partir en comité. Falta una persona para el quórum, un senador para el quórum. Así que vamos a darle la palabra al profesor de Derecho de la Universidad de Los Andes, señor Hernán Corral. Profesor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta de la comisión. Agradezco la invitación a exponer sobre este proyecto. He mandado, no sé si ustedes tienen a disposición una especie de minuta con un índice y con los artículos que se modifican, que creo que es más útil que el comparado con lo menos que me mandaron a mí, porque en negrita está lo que se introduciría. Bien. El contenido del proyecto es fundamentalmente permitir que dos mujeres figuren en el registro civil como madres de un niño, concebido por técnicas de reproducción asistida o por vía natural. Además, el proyecto agrega una modificación a la ley de derechos de los pacientes para regular y asegurar el derecho a la autonomía reproductiva y modifica la ley de adopción para permitir la adopción por personas unidas en acuerdo de unión civil. Los comentarios que quiero hacer ahora, dado también al tiempo que se me ha concedido, que son solamente diez minutitos y que lo voy a poner ahí en el reloj, van a versar sobre el contenido fundamental. ¿Por qué? Porque la modificación de la ley de derechos de los pacientes debería discutirse en un proyecto aparte, me parece a mí. Y lo que es adopción, ya hay un proyecto que modifica totalmente la adopción y que contempla también la adopción homoparental. Por lo tanto, creo que es mejor que se discuta en ese ámbito y no en un proyecto puntual como este. Por lo tanto, vamos ahora al tema concreto, que es que dos mujeres puedan ser madres de un solo niño. Podría parecer que esto es un cambio menor, un cambio puntual, pero en realidad lo que se pretende acá es introducir un concepto de filiación totalmente distinto al que hemos manejado hasta ahora. Se trata de lo que algunos llamarían un cambio de paradigma de regulación de la filiación. Hasta ahora, la relación de filiación es siempre la resultante de la unión de un varón o de una mujer, ya sea en cópula sexual o mediante unión de gametos masculino y femenino. Por tanto, la filiación es siempre, más allá de si se determina legalmente, una relación dual o binaria. Si es hijo de una madre, mujer y de un padre, varón. Solo por excepción, cuando un niño no ha podido ser acogido por sus padres biológicos, entonces se consiente que dos personas o incluso una persona, bajo un fuerte escrutinio a sus condiciones y habilidades, entonces se puede construir una filiación legal o adoptiva. La que, sin embargo, nunca destruye totalmente los vínculos biológicos. Por ejemplo, en materia penal se mantienen y impedimentos matrimoniales. Y además, la ley asegura el derecho del adoptado a conocer la identidad del progenitor biológico. O sea que la filiación biológica, de alguna manera, sigue persistiendo. El proyecto, en cambio, pretende que la filiación no sea determinada ni por la biología ni por la adopción, sino sencillamente por la voluntad de una mujer adulta de querer asumir como madre. Aunque el niño ya tenga determinada una filiación materna biológicamente y legalmente. Todo nuestro sistema legal, como decía, está basado, está construido sobre la base que un niño solo puede tener un padre y una madre. Y por ello, en caso de que haya diversas pretensiones de personas que se disputan la paternidad o maternidad, se organizan en el Código Civil acciones judiciales de impugnación y de reclamación. Existen las pruebas periciales biológicas para determinar, en definitiva, quién es el padre o madre de un niño. No pueden figurar dos o más personas como padre o como madre. Por lo mismo, no tiene efecto, en la normativa actual, el reconocimiento de un hijo que ya tiene filiación determinada. Es decir, un varón no puede llegar y reconocer a un niño que ya tiene filiación determinada de otro varón. Y así, esto lo dice el artículo 189 del Código Civil. Me parece preocupante, pues, que en un proyecto que es meramente puntual, se introduzca una lógica de filiación, una concepción completa de la filiación, que es incompatible con la lógica con que actualmente nuestro Código Civil y todo nuestro sistema legal regula esta esencial relación de familia. No desconozco que son admisibles, hay admisibles posturas a favor de ampliar el concepto de filiación, sobre la homoparentalidad, incluso más la multiparentalidad. Es decir, que un niño pueda tener no solamente dos madres, sino tres, puede tener dos madres y un padre, cuatro o cinco, multiparentalidad. Está bien, pero eso habrá que discutirlo en serio. Estamos ante la cuestión muy delicada, que debiera meditarse, estudiarse cuidadosamente, y, bueno, si existe la mayoría para eso, reformar completamente el estatuto de la filiación y no mediante una especie de parche, parche que es absolutamente incongruente e inconsistente, va a ser inconsistente con el resto de la regulación. Sobre la no discriminación, claro, el proyecto de ley dice que quiere solucionar la discriminación de las parejas de personas del mismo sexo, de las parejas homosexuales frente a las parejas heterosexuales. Sin tomar en cuenta, me parece que el trato diferente no viene de la ley ni del Estado ni de la cultura. La diferencia proviene de la biología, de la conformación sexuada, de la reproducción sexual de los seres humanos. Por lo tanto, no consideramos que estas diferencias sean discriminatorias. Son justificadas por la realidad biológica. El artículo 882 del Código Civil norma que en su día, cuando se introdujo en la reforma a la filiación, discutimos y cuestionamos, porque permite evadir los controles de la adopción, exige que se trate de un hombre y una mujer. Por lo mismo, solo puede reconocer la paternidad a un varón y la maternidad a una mujer. Tampoco hay discriminación en que la maternidad quede determinada por el parto, porque solamente las mujeres son las que alumbran a un niño. Ahora, lo más curioso es que si se aprobara un proyecto de ley, tal como está redactado, su regulación sí sería discriminatoria. ¿Por qué? Porque solo se aplica a las parejas lésbicas. Es decir, las parejas homosexuales compuestas por varones están excluidas y no se entendería por qué se hace esta diferencia. Sobre el interés superior del niño, el proyecto, me parece a mí, no tiene en cuenta el interés superior del monor. Su centro es una especie de derecho al hijo que se pretende asignar a las parejas lésbicas y lo que implica claramente una cosificación del niño. No se le considera sujeto de derechos como debiera ser, sino objeto de derechos. La preocupación, entonces, parece estar centrada en las mujeres adultas que desean tener un hijo como si fuera de ellas. Y no se advierte que con ello se sacrifica el interés del niño que conforme a la Convención de Derechos del Niño debe ser siempre una consideración primordial. Artículo tercero de la Convención. En lo referido a la filiación por reproducción asistida, en el artículo 182, que se agrega a un inciso segundo, se dice que esto es para proteger al niño. Pero, perdón, cuando dos mujeres se someten a una técnica de reproducción asistida como inseminación o fib con gametos de un varón donante, anónimo normalmente, están, entre comillas, produciendo, fabricando un niño sin padre. Un niño sin protección. Entonces, es un poco extorsivo decir, es que como ese niño ya vino, entonces tenemos que protegerlo. Primero, no traiga al mundo a ese niño sin padre. Y aquí claramente se viola el derecho a la identidad del menor porque ese menor no va a saber quién es su padre biológico y también se contraviene la Convención de Derechos del Niño, en el artículo 7, que establece el derecho de todo niño a conocer a su padre y a su madre y a ser cuidado por esto. Se podría decir que esto también sucede en las parejas heterosexuales que usan esta forma de determinación de la filiación. Así es. Y por eso siempre he criticado esta regla. Pero aún así, la situación en este caso es menos atentatoria, me parece, para el niño porque al menos va a tener filiación materna y paterna. Tendrá un padre y una madre y no dos madres y ningún padre. Por otro lado, en este caso no se explica cómo se determinaría la doble maternidad. ¿Por qué? Cuando se trata de una pareja heterosexual que se somete a esta técnica, la filiación en realidad no se determina con instrumentos de la realización de la técnica o del consentimiento que se ha producido para que se aplique esa técnica. No. La filiación, si la pareja está casada, bueno, se determinará con la presunción de paternidad del marido y por el parto tratándose de la mujer. Y si no están casados, entonces parto, denominación por el parto respecto a la mujer y respecto al varón, reconocimiento. Se reconoce. Por eso que también me parece que es impropio que en el artículo 179 se quiera establecer como tercera forma de filiación por naturaleza la establecida en el artículo 182. Porque esta filiación, la técnica de reproducción asistida, es también, o puede ser, matrimonial o no matrimonial. No es una tercera clase de filiación. En el caso de una pareja de mujeres, entonces, la maternidad va a quedar determinada por el parto respecto de la madre biológica y la de su pareja va a ser determinada por reconocimiento. Conforme a la reforma, bastante confusa por lo demás de los artículos 187 y 188, se incluye el acuerdo de unión civil como momento para reconocer a un hijo, pero eso la verdad que no tiene mucha importancia, mucha relevancia. Lo importante es que se admite que se pueda reconocer por una segunda mujer un niño que ya tiene una madre legalmente determinada. Pero este supuesto que según la moción, ¿no es cierto?, si uno lee la explicación, el fundamento, se aplicaría para la mujer que tiene un hijo biológico que no ha sido reconocido por el padre, y que aseguraría que la mujer compañera en esa relación pudiera tener el vínculo legal de madre del niño, pero la verdad es que esto también perjudica fuertemente a los intereses del niño, de este último. Primero, porque en el texto que se propone introducir no se contempla ningún requisito, ningún requisito que asegure que sea esa la única situación en la que se va a permitir el reconocimiento. el registro civil no va a poder oponerse a inscribir el reconocimiento de una segunda madre. Por ejemplo, aunque la segunda mujer no conviva con la madre, no tenga ninguna, no haya convivido nunca con ella, o porque habiendo convivido hubo una ruptura y esta segunda mujer quiere arrebatarle el niño a la madre biológica pidiéndole el cuidado personal y entonces va y reconoce. El proyecto ni siquiera ni siquiera exige el consentimiento de la madre biológica para este reconocimiento. O sea, basta la pura voluntad de la segunda madre. Tampoco se exige que se trate de un niño menor de edad, puede ser una persona mayor, y de repente va a aparecer con dos madres. Eso no puede ser, me parece. Para el caso en que efectivamente exista convivencia y que se dé el consentimiento de la madre biológica, insisto, no están requeridas por el texto. Se están evadiendo los controles que deberían hacerse si el niño fuera adoptado. ¿Cómo sabemos que esa madre no biológica reconociente tiene habilidades para ser madre? ¿Por qué ella va a ser privilegiada y respecto de personas que tienen que optar por la adopción? Por otro lado, el reconocimiento como forma de determinación de la paternidad o maternidad en nuestra ley supone que el que reconoce es hijo biológico del reconociente. por eso el reconocimiento podría ser repudiado por el reconocido, puede ser impugnado por el mismo hijo o por su representante legal o algún otro interesado y en estos casos va a ser manifiesto, no se dictará prueba apricial biológica alguna que la segunda reconociente no es la verdadera madre porque no alumbró a ese niño. Por lo tanto, acá va a haber, me temo yo, muchos problemas. Es cierto que un varón podría reconocer el hijo biológico de su pareja sin que fuera su hijo biológico propio. Esos son los que la doctrina llama los reconocimientos por complacencia. Pero ese reconocimiento es muy precario. Está siempre, siempre está bajo la amenaza de ser repudiado por el hijo cuando llega la mayor edad o de ser impugnado por la madre y claramente si el ADN después demuestra que no es el verdadero padre, entonces ese reconocimiento va a caer. Pues bien, el proyecto nada dice sobre toda esta problemática y pongo algunas preguntas. ¿Podrá la madre biológica en representación del hijo o un tercero perjudicado impugnar el reconocimiento de la segunda mujer? En una especie de quiebre de la convivencia, por ejemplo. ¿Puede el hijo mayor de edad impugnar este reconocimiento? ¿Puede repudiarlo? ¿Podrá el padre biológico, porque estos niños pueden tener padre biológico, reclamar su paternidad impugnando la co-maternidad de la pareja de la madre biológica? Más aún, ¿podrá el padre biológico reconocer también voluntariamente la paternidad con lo que el niño quedaría con dos madres y un padre? Es más, la reforma que se propone en el artículo 188 y revela a mi juicio el poco cuidado con que se ha redactado este proyecto, permitiría una interpretación porque se le agrega o ellas o ellas los otros hablan de ambos o ambas y ahí dicen dos ellas permitiría entonces el reconocimiento no sólo por dos mujeres sino por una tercera por una cuarta por una quinta al infinito los conflictos que podrían suscitarse realmente son insospechados nada de ello aparece considerable en el proyecto y por cierto quién será el más afectado por todas estas incertidumbres y litigios será el niño por último y con esto termino señora presidenta el proyecto dice fundarse en que de esta manera se retorgería al niño que ha sido criado por una pareja lésbica cuando una de ellas fallece ya que la otra al no tener vínculo materno no tendría manera de mantener su cuidado esto no es efectivo la ley sobre acuerdo de unión civil en la que mi colega Mauricio Tapia tuvo una participación destacada la ley 20.830 modificó el código civil para otorgar al conviviente civil sobreviviente el derecho preferente a pedir el cuidado personal del hijo cuando su conviviente haya fallecido eso está en el artículo 226 inciso segundo del código civil por lo tanto esta persona una vez que haya acuerdo de unión civil entre ellas perfectamente puede mantener la crianza del niño puede pedir el cuidado personal el juez se lo puede dar incluso con preferencia a los abuelos biológicos enseguida también creemos podrá ser nombrada tutora o curadora del niño dependiendo la edad ya que si muere la madre biológica la guarda va a ser dativa artículo 368 del código civil el juez determinará y si efectivamente ve que para el niño es conveniente que se quede con la persona que lo ha criado junto a su madre biológica bueno le dará la guarda dativa a esa persona y así esta persona podrá administrar sus bienes percibir posibles pensiones asignaciones y representarlo legalmente por lo demás esta es la situación que también tienen los niños que son hijos biológicos de la madre pero no de su marido conviviente si la madre muere el marido conviviente no padre podrá optar a su cuidado personal y a la guarda del hijo y se dirá bueno pero es que a lo mejor puede reconocerlo por complacencia no es que hay veces que no puede reconocerlo porque el niño tiene determinada su paternidad anterior ya sea por un matrimonio anterior de la madre o por un reconocimiento que ha hecho un conviviente que ha tenido antes del actual por lo tanto aquí no hay discriminación ninguna la situación es exactamente la misma por el contrario si permitiéramos a la conviviente de la madre fallecida que pudiera encargarse en cuanto madre de ese menor estaríamos introduciendo una situación de privilegio solo para parejas lésbicas en conclusión el proyecto de ley me parece técnicamente deficiente incluye materias que son propias de otras leyes introduce en aspectos meramente puntuales fragmentarios una concepción de la afiliación basada en la mera voluntad sin control que es totalmente discordante con todo el sistema en que se basa actualmente nuestra afiliación como vínculo biológico de padre y de madre y por eso pensamos en realidad vulnera los derechos del niño cosifica al niño al tratarlo como mero medio para el logro de aspiraciones de personas adultas que naturalmente no pueden devenir en padres muchas gracias presidenta gracias profesor Hernán Corral Calciani alguna pregunta de los señores senadores señora senadora no muchas gracias profesor le vamos a dar la palabra a nuestro segundo invitado profesor de derecho de la universidad de Chile señor Mauricio Tapia profesor muchas gracias señora presidenta miembro de la comisión por esta invitación hace cuatro años en este congreso se discutió el acuerdo de unión civil y varios dijimos al término de esa discusión parlamentaria que fue exitosa terminó en un acuerdo rico en derechos que faltaban los hijos que no estaban los hijos que esto era un matrimonio sin hijos así tuve oportunidad también de escribirlo bueno esta es una consecuencia de que se haya legislado cerrando los ojos a una realidad que subyace que hoy existen parejas del mismo sexo que crían como una familia a hijos ahora dicho eso y es por ello que el proyecto aborda uno de tales aspectos dicho eso y estando de acuerdo con los propósitos esenciales del proyecto creo que estoy de acuerdo con todos los propósitos esenciales la finalidad del proyecto porque significa extender derechos y significa reconocer y regular una realidad que existe no estamos inventando con esto la homoparentalidad ni las parejas homosexuales ni que dos personas del mismo sexo se encarguen de un hijo eso existe hay que regularlo hay que regularlo porque eso es conveniente para quien sobre todo para los hijos por tanto estoy de acuerdo mi duda y lo voy a mencionar es que este proyecto lo aborda de una manera es un proyecto misceláneo a fin de cuenta que tiene varios propósitos diversos que pueden ser en cierta medida convergentes pero que necesitan un análisis en todas sus consecuencias civiles que son bastante complejas por una parte este proyecto aborda una pregunta que es sumamente interesante y actual bueno existe un cierto derecho a ser padre o madre a la paternidad a fin de cuenta el acceso a la adopción y la medicina en particular la segunda mitad del siglo XX permitió decir bueno las personas pueden existe la posibilidad de acceder a los métodos de procreación asistida y mucho antes que eso acceder a la adopción como forma de lograr una paternidad que la naturaleza o por otras circunstancias es posible llegar a ella ahora este derecho a la paternidad a la maternidad luego tiene también un propósito de extender los derechos del acuerdo de unión civil lo acabo de mencionar puesto que es un contrato matrimonial casi matrimonial sin hijos en tercer lugar reconoce la familia homoparental aunque ya eso en gran parte existe en Chile desde el momento en que el acuerdo de unión civil se aplica es una institución de familia lo dice la ley es un estado civil tiene derecho hereditario compensación económica todas las instituciones de familia se aplican al acuerdo de unión civil que puede suscribir parejas del mismo sexo menos los hijos pero este proyecto se inscribe en esa línea de avanzar en esa línea y reconocer ahora a los hijos y por último el proyecto y en particular el preámbulo un interesante preámbulo justifica esta iniciativa desde la perspectiva del interés del hijo del interés superior del niño lo que naturalmente es un elemento que hay que considerar y de hecho es el primer elemento que hay que considerar por tanto acceso a la paternidad maternidad ampliación de los derechos del acuerdo de unión civil reconocimiento de la familia homoparental interés superior del hijo son muchas materias en verdad y son muchas instituciones que hay que revisar en esta coordinación legislativa si llega a aplicarse esto planteo la duda simplemente que desde el momento en que se admite en Chile que las partidas de nacimiento lleven el nombre de dos padres o dos madres eso involucra la alteración de tales partidas que están a cargo del registro civil y siendo una cuestión que relativa a la atribución y competencia de un órgano público más alta la duda tendría que haber una reflexión mayor respecto de la iniciativa exclusiva en tal materia que corresponde al presidente ahora bien ¿cuál es la realidad en Chile en esta materia o en este conjunto de materias que intenta abordar este proyecto de ley? en primer lugar y esa es probablemente la discusión más urgente bueno hay matrimonios que la ley reconoce solo entre parejas de distinto sexo pareciera por tanto que la primera cuestión que hay que abordar y dedicarse es a resolver esta situación y determinar si vamos a tener un matrimonio igualitario hay un proyecto de ley presentado en 2017 en tan sentido y está en discusión es probablemente la próxima reforma legislativa si uno ve el mundo occidental hacia donde ha avanzado ha sido avanzado y hemos dado los pasos que hemos dado también como otros países con mayor o menor retardo sin ir más lejos es probablemente el acuerdo de unión civil tileno es el acuerdo civil más cercano al matrimonio en términos comparados hay por ahí una figura europea pero es el más rico en derechos es decir es el contrato no matrimonial más cercano al matrimonio en el mundo prácticamente o sea hay un pasito corto para llegar al matrimonio igualitario luego los matrimonios pueden naturalmente acceder a las técnicas de progresión humana asistida adoptar de la misma forma también y sigo en la realidad que en ciertas circunstancias personas solas no existe la homoparentalidad es decir no puede haber una partida de nacimiento con dos padres o dos madres ni menos la multiparentalidad que parece tan extraño pero no es tan extraño porque a veces un padre por ejemplo una familia lésbica que se encarga de la crianza de un niño pero tienen interés en que el padre biológico mantenga el vínculo de filiación ¿por qué no? ¿por qué negarlo ahí? ¿por qué no puede tener ese niño tener dos madres y un padre? mientras más personas estén interesadas en encargarse de los niños mucho mejor esa es la verdad ahora en la práctica yo lo he dicho existen y esto es una estas modelos familiares y esto es una demanda antigua que se ha presentado en otros países ahora ¿qué se puede hacer frente a esta realidad? y abordando algunos de los aspectos del proyecto bueno en primer lugar yo creo que la prioridad es el matrimonio igualitario esto simplificaría muchas cosas algunas de las cuales están abordadas aquí desde ya bastaría modificar la noción de matrimonio y sus consecuencias tal como consta en ese proyecto y otro proyecto que también hicimos en la Universidad de Chile en el 2010 y que ofrecimos a este Senado a la Presidente de la República y lo presentamos a la Corte Suprema es un proyecto que va muy en la línea del que luego se presentó bueno si uno ajusta el matrimonio y lo convierte en igualitario bueno hay ciertas soluciones que vienen automáticamente desde el momento en que son cónyuges y los cónyuges pueden adoptar en extrema síntesis luego ¿qué hacer con las técnicas de reproducción humana asistida que en verdad no tienen una regulación exhaustiva y en mi opinión ha sido conveniente hasta el momento una cierta regulación hay acceso a tales técnicas con relativa libertad pero lo que ocurre es que efectivamente ciertos centros médicos tienen prácticas conservadoras y por tanto no abren esta puerta a parejas del mismo sexo luego la adopción bueno en paralelo hay una discusión importante lo sabemos sobre la adopción y sobre la posibilidad de las parejas homosexuales y no solo aquellos que han suscrito un acuerdo de unión civil de acceder a ello y por último está la cuestión que tampoco se habla mutuo que también es desregulado pero yo estoy seguro que ocurre como lo hemos visto en la prensa que es la maternidad subrogada es decir tiene otro nombre pero esencialmente es una maternidad por encargo un tercero cuyo en principio cuya la afiliación de ese niño se establece de quienes han encargado ahora brevemente respecto del contenido del proyecto y sin perjuicio que insisto que son materias distintas y que tal vez podrían abordarse en proyectos distintos con mayor efectividad uno técnica de reproducción humana asistida se dice aquí bueno existe una regla en definitiva en el código civil que proviene de una última reforma que establece la afiliación respecto de los padres padre y madre que se someten voluntariamente a estas técnicas ahora la ley dice solo una madre y un padre lo que pretende este proyecto es abrir acceso en particular a las mujeres a las parejas de mujeres que puedan acceder a ellas y determinar la afiliación respecto de ellas dos puede ser alguien más es decir puede también reconocerse la afiliación respecto del padre podría reconocer por esta y por otras razones pareciera que en este proyecto no está suficientemente abordado yo ya di mi opinión al respecto pero creo que es una cuestión que debe despejarse bueno en la materia y eso da bien cuenta de por qué es una es una cuestión que que en cierta medida es distinta al derecho familiar lo que propone este proyecto es modificar la ley de derechos y deberes del paciente eso da cuenta como lo dije al principio de que los propósitos son múltiples cuando se quiere modificar la ley de derechos y deberes del paciente en verdad uno está pensando en el derecho de las personas en cuestiones de bioética ¿no? no solo en familia como aparentemente hay interés superior del hijo ¿eh? ¿puede o no ser el buen lugar para esta ley para esta modificación legal? eso es una cuestión que se podría discutir el contenido de la regulación que se propone a propósito de las técnicas de reproducción humana asistida no me parece mal en verdad independientemente de su ubicación no me parece mal el contenido es decir un acceso igualitario y la prohibición de que se condicione tal acceso a la procreación humana como ocurre en la práctica como lo digo simplemente porque no hay regulación ¿condicionar a qué? por ejemplo a que existe una pareja estable a la orientación sexual o a que se muestre la infertilidad en el proyecto tales condicionamientos se prohíben lo que me parece acertado también me parece interesante lo que se propone a propósito de la forma de hacer valer este acceso libre a las técnicas que es extender los efectos de un recurso constitucional de protección de urgencia de tal suerte de que si hay una afectación de tal derecho al acceso libre pueda fácilmente resolverse ahora en técnicas de reproducción humana asistida evidentemente a quienes está orientado este proyecto son a las parejas lébicas y ahí comparto que en definitiva no sé si alcanza un reproche de inconstitucionalidad pero no está abordado en definitiva la situación de los dos padres y eso es la maternidad subrogada en cuanto al reconocimiento voluntario bueno en materia de reconocimiento voluntario la ley tilena es bastante liberal en particular en materia de paternidad la maternidad que ha como se ha dicho determinada casi automáticamente por el parto pero en materia de reconocimiento voluntario de paternidad bueno ustedes saben incluso han existido ciertos casos polémicos proyectos de ley etcétera pero en verdad no en materia de reconocimiento no se exige un vínculo biológico no se exige probar nada una actitud particular ni una convivencia con la madre nada ahora lo que se pretende en tal caso es extenderlo a a a a pareja del mismo sexo pudiendo el otro reconocer tampoco queda claro ahí nuevamente si podría existir un tercero si podría existir dos madres y un tercero un padre las dos madres la pareja que se encarga de la crianza del hijo y el padre que no quiere perder el vínculo de filiación se incluye también la situación del reconocimiento de parejas del mismo sexo en el acto de suscripción del acuerdo de unión civil un reconocimiento voluntario paradoja si es que llega a ser ley esto los suscriptores de un acuerdo de unión civil van a tener un acceso a la homoparentalidad que en el matrimonio se niega solo ellos porque el matrimonio no se ha modificado en su carácter discriminatorio por último en cuanto al acuerdo de unión civil nuevamente lo que se hace es modificar proponer modificar la ley de adopción que también es una discusión ustedes bien saben paralela y de largo aliento en la materia para abrir la posibilidad de la adopción en dos hipótesis esencialmente cuando hay un niño que no tiene un vínculo de foliación reconocido nuevamente se está pensando en una pareja lésbica donde el hijo no tiene un vínculo de reconocimiento eso es una opción o también incluso cuando hay un doble vínculo hay un padre también con audiencia de él o con la opinión del juez ahora dudamente esto demuestra bien la prioridad que debería darse si este proyecto se aprueba en este punto es decir acuerdo de unión civil extensión a pareja del mismo sexo vamos a tener un estatuto de acuerdo de unión civil que va a reconocer más derecho que el matrimonio para las personas del mismo sexo mientras no se tramite y apruebe el matrimonio igualitario en síntesis yo comparto los propósitos del proyecto mis dudas más allá de aquellas específicas que he comentado si en primer lugar no debiera antes avanzarse en el matrimonio igualitario que resuelve muchas de estas cuestiones muchas y le da coherencia al sistema y que creo que es una urgencia y luego tal vez aislar aquellas cuestiones que tienen que ver con el acceso a técnicas de reproducción humana asistida y esta otra naturaleza familiar que tiene que ver con el interés superior del hijo muchas gracias muchas gracias profesor Mauricio Tapia le vamos a dar la palabra al director ejecutivo de la corporación comunidad y justicia y luego a la defensora así que le vamos a pedir que nos ceñamos al tiempo para que en esta oportunidad sí pueda exponernos la defensora bueno primero que todo agradecer la invitación para poder exponer sobre este proyecto de ley aquí en la comisión en esta ocasión vinimos de comunidad y justicia el director ejecutivo Nicolás Rodríguez quien le habla y Sofía Uneus quienes hemos estado investigando el tema de fertilización asistida fundación in vitro mantenida subrogada hace más de un año así que estamos muy dispuestos a aportar con minuta o incluso en próximos debates en otras materias que se divulguen en este Senado estamos muy dispuestos a seguir aportando bueno respecto a lo que nos convoca que es este proyecto de ley de friación de hijos de parejas del mismo sexo creemos que esta presentación debemos dividirla en dos aspectos inicialmente explicar el sentido alcance que puede tener este proyecto de ley y en segundo término exponer los efectos quizás no buscados pero que van anexos a la regulación que se presenta entendemos que se busca con este proyecto loablemente buscar una solución para aquellos hijos no reconocidos de filiación no matrimonial y a la vez aquellos hijos concebidos mediante técnicas de fertilización asistida y adicionalmente aquellos hijos que viven con una pareja homosexual dicho esto creemos que este proyecto tiene cuatro elementos que nos parecen que están quizás no correctamente tratados quizás algo deficientes o oscuros como son inicialmente tiene una hermenótica bastante ambigua o oscura en algunos términos que no quedan bien resueltos como creemos que es la impugnación de paternidad el reconocimiento de un hijo o incluso los derechos que tendrían un padre o madre biológico y los derechos del niño a saber su origen posteriormente vamos a pasar a precisarlo un segundo elemento que creemos que no está completamente tratado es se busca legalizar indirectamente materias que ameritan un proyecto de ley propio tal como lo dijo tanto el profesor Tapia como el profesor Corral materias como por ejemplo la maternidad subarrogada el derecho a formar familia y otro derecho que es el derecho a procrear que son derechos distintos la fecundación in vitro el matrimonio homosexual como mencionó el profesor Tapia es decir queremos que un proyecto que busca tratar demasiadas materias muy distintas que requieren quizás cada una de ellas un proyecto de ley propio como tercer elemento que buscamos tratar hoy día es se busca incluir dentro de este aspecto a parejas homosexuales y tal como lo dijo incluso el profesor Corral es un proyecto de ley que en sí mismo es discriminatorio al tratar a dejar fuera a parejas homosexuales masculinas distinto es la posición que uno tenga si debería o no tratarse pero el proyecto en sí nos parece discriminatorio y como cuarto elemento de tratar queremos tratar se busca otorgar un recurso de protección constitucional a través de una norma de rango legal y ese es el primer punto que vamos a tratar posteriormente es decir sin reformar la misma constitución en su capítulo tercero claramente tenemos que darnos cuenta que este proyecto va a tener muchísimas repercusiones de las que incluso se prevén al presentarlo bueno para comenzar con estos cuatro puntos el primero es respecto al efecto es se busca la consagración de un recurso de protección valga la redundancia para proteger o aquellos se vean condicionados al acceso a la fecundación in vitro quieren ser condiciones para acceder a la fecundación in vitro para esto creemos que es fundamental o es necesario el camino a seguir en la reforma constitucional del capítulo tercero si quisiéramos crear un derecho fundamental al acceso a la fecundación in vitro necesitaríamos de reformar el artículo 19 y hay dos caminos uno sería o incluirlo como un nuevo derecho fundamental en el listado es decir el 19 número 27 si se quiere el cual sería absolutamente discriminatorio porque sería solamente para las mujeres mientras que el listado de los derechos fundamentales son genéricos y o la otra opción sería modificar el 19 número 9 del derecho a salud y que es tenerlo como un inciso sexto una prestación en el número sexto no bastando con esa reforma constitucional al artículo 19 tendríamos que a la vez reformar el artículo 20 es decir si vamos a incluir este nuevo derecho fundamental debería modificarse el listado taxativo en el número 20 y incluir el 19 97 o el 19 número 6 inciso sexto es decir no es por una simple ley sino que requiere de una reforma constitucional dicho eso el artículo 127 de la constitución lo dice si queremos reformar el capítulo 3 de la constitución para incluir este derecho fundamental requeriríamos de un quórum de dos tercios de los diputados senadores en ejercicio sería un quórum altísimo por la materia que trata el segundo efecto es que se vulneraría con este proyecto de ley dos derechos conjuntamente el derecho de los padres biológicos a reconocer a sus hijos a través de las acciones de filiación pertinentes que están en el capítulo octavo el título octavo del código civil del libro primero y a la vez se vulneraría el derecho de los hijos a conocer quiénes son sus padres biológicos dado que se entendería que es irrenunciable o inmodificable de dos madres según el proyecto de ley es decir se vulnerarían las acciones de filiación del 195 y el tercer elemento que vemos que se afectaría con este proyecto de ley es que el proyecto consagra indirectamente el derecho a omitir un proceso de adopción para las parejas adultos homosexuales que no tienen un vínculo con el niño más allá de la habitación o el afecto que se tenga la pareja lesbiana sería más allá del afecto que se tengan se vulneraría el correcto camino de la adopción nos ponemos en tres escenarios donde se puede dar esta situación de dos madres la situación de una mujer que queda esperando una guagua de un hombre pero que tiene una pareja lésbica la segunda opción está en una mujer que gesta a este niño con su propio óvulo y tiene una pareja y la tercera opción es de una mujer que gesta al niño pero con un óvulo de su pareja en las dos últimas nos encontramos una situación en la que en la primera y en la tercera es decir cuando hay un hombre involucrado que se le estaría privando a él del reconocimiento de su hijo y se primaría o se le dispensaría habría un beneficio arbitrario para aquellas parejas homosexuales respecto a la adopción es decir le daríamos el derecho a ser las madres a dos personas que no pasaron por el trámite de la adopción por el solo hecho de tener afecto entre ellas que nos parece muy loable y el cariño que se tengan y la protección que ponen al menor pero se estaría en un proceso que es la adopción creemos que también una materia quería ser tratada en otro proyecto de ley por una adopción llamada como de pleno derecho por el solo hecho de ser esta pareja serían las madres y a la vez se configuraría una preclusión de la paternidad biológica el padre quería inmediatamente fuera por el solo hecho de no ser parte de la pareja afectiva con esto se vulneraría el artículo 195 que establece el derecho del niño a investigar su filiación y al mismo tiempo el 182 que lo reconoce dentro de la fecundación in vitro es decir se vulneraría estos dos derechos estas dos acciones del 125 y 182 el cuarto elemento que nosotros vemos que se afectaría con este proyecto de ley es que quienes se someten a la técnica de reproducción asistida pueden ser varias personas pero el proyecto solamente reconoce que tienen derecho a reclamar quienes se sometieron a ellas es un artículo que es un poco contradictorio que quienes se sometieron a ellas pueden ser más de dos personas como dijo el mismo profesor Corral dando la opción de tener a dos madres y el padre quien aportó con el gameto masculino o quizás adelante una tercera madre que tenga la nueva pareja puede ser un poco confuso el no poner un límite y que no sea uno y una y además creemos que se pretende con este proyecto de ley como quinto elemento a tratar que se pretende incluir la maternidad subrogada siendo que el artículo 183 del código civil lo establece claramente será madre quien dé a luz por lo tanto aquí tendríamos un conflicto grande que si una madre le da luz y es una madre subrogada y aquí también va a estarte fuera porque no tiene afecto simplemente fue no un tema tratado en Chile pero que podría despenderse de este mismo proyecto de ley ¿qué es lo que ocurre? como tema fundamental de este proyecto hasta el día de hoy solamente se puede un gameto masculino y un femenino engendrar a un niño todavía no existe la posibilidad de engendrar por una pareja del mismo sexo sea tanto en el vientre uterino o sea en un laboratorio independiente de donde se geste va a requerir siempre de un gameto masculino y un femenino va a generar el cigota ¿qué es lo que ocurre en el derecho comparado a la legislación inglesa se dio cuenta de todos estos posibles conflictos en cuanto a maternidad y paternidad en Inglaterra en el Reino Unido y lo resolvieron de una manera muy práctica por lo demás como son los ingleses incluso hay que tener que leer la madre seguirá siendo quien dé a luz independiente del tema o sea la madre es una quien dé a luz no dos madres como se pretende en este proyecto ni menos algunos imposibles nuevos proyectos futuros que sean sobre maternidad subrogada se le busca por tanto dar una solución simple a un problema que es realmente muy 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 complejo que es si un hijo que no es reconocido por unos progenitores se va a entender de pleno derecho que al menos una persona que no es progenitora es o tiene derecho a la paternidad a la afiliación saltándose un trámite esencial como es la adopción es decir no estamos dando un salto tremendo de la adopción mientras se discute incluso en este mismo congreso un proyecto de adopción respecto a la presunción de paternidad en el mensaje de este proyecto se dice se le nombra como una presunción estereotipada y nosotros creemos que más allá de una presunción estereotipada hay un razonable aligeramiento probatorio a que nos referimos esto tenemos que ponernos en los dos escenarios entendiendo la presunción y entendiendo esta ficción en cuanto a la presunción lo desprendemos de un hecho conocido desprendemos de un hecho desconocido en el hecho conocido tenemos el matrimonio y en el hecho desconocido tenemos la paternidad y lo que hace la presunción es determinar si el marido la concepción se produjo dentro del periodo de matrimonio entendemos que el marido es el padre es un aligeramiento tendríamos que probar en juicio lo contrario mientras que la ficción lo que busca es un hecho falso dando una afirmación legal debido a que tiene una justificación detrás pero partimos de la premisa de que es un hecho falso que no puede haber un hijo de dos madres este proyecto de ley pone el techo o el argumento central en el derecho de los padres a tener un hijo y desviamos el foco del derecho de los hijos a conocer a sus padres sean biológicos padre y madre nunca se ha dicho en nuestra legislación y en el derecho internacional el derecho a tener un hijo de hecho el pacto de San José de Costa Rica en su artículo 17 número 2 dice el derecho que tiene un hombre y una mujer a formar familia es decir tenemos el derecho a formar una familia lo que no lleva consigo el derecho a tener un hijo sino que los hijos o los niños tienen derecho a conocer a sus padres su realidad biológica quizás con este mismo proyecto se le priva al ser inimpugnable o iranunciable este dos madres y además creo que se debía el foco al ponerle una obligación de esta prestación de fecundación in vitro en el sentido que había consideración de las urgencias sociales que hay en el país como transporte educación vivienda etcétera distintas materias que son de urgencia social le estamos entregando costos asociados al fisco de entregar una prestación obligatoria de fecundación in vitro que además es para una elite por los costos que lleva asociado y además discriminatoria porque es solamente para las parejas lésbicas y a modo de cierre creemos que tres elementos que tenemos que tener en consideración uno y comparto esto lo dicho con el profesor la semana pasada el profesor Goldenberg y la profesora María Sara Rodríguez y hoy día incluso el profesor Tavio y el profesor Corral a través de un proyecto de ley estamos tratando de abarcar demasiados temas que requieren de una ley propia como solo mencionaba en un principio y además hay una cuestión técnica legislativa complicada en la cual abarcar tantos temas en un mismo proyecto lo hace muy complejo porque son demasiados los elementos que estamos dejando de lado temas patrimoniales afectivos desfilación y demás y los demás temas que ya mencionamos y a modo de cierre creo que no debemos fijar el tema en el derecho a los padres de tener un hijo derecho que además no está en la legislación y en el derecho internacional de nuestra región sino que debemos fijarlo en el interés superior del niño es decir no son los padres que tienen derecho a un hijo sino que son los niños que tienen derecho a ser queridos y cuidados por sus padres y el derecho a investigar quienes son realmente sus padres biológicos eso nada más que agradecer por la invitación además muchas gracias al director ejecutivo de la corporación comunidad y justicia Nicolás Rodríguez y vamos a dar la palabra a la defensora de los derechos de la niñez abogado Patricia Muñoz muchas gracias señora presidente por su intermedio saludar también a los miembros de la comisión y a quienes me acompañan en este contexto agradecer por supuesto la invitación a la defensoría de los derechos de la niñez porque precisamente de lo que yo voy a hablar a diferencia de quienes me han antecedido en la palabra es de los derechos de los niños que desafortunadamente no ha sido la tónica al menos que me tocó presenciar en la jornada previa a esta audiencia y tampoco lo que he oído el día de hoy de quienes me antecedieron en la palabra más bien ha habido una utilización de conceptos relacionados con los niños pero que en realidad desde la perspectiva de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes nos parecen que ciertamente dan cuenta de una necesidad imperiosa más bien incluso obligatoria desde la perspectiva del rol que cumple un parlamento de cualquier nación de legislar impidiendo situaciones discriminatorias y arbitrarias como las que hoy día enfrentan los niños, niñas y adolescentes que viven en contextos de nacer y de ser cuidados por parejas del mismo sexo desde ahí obviamente valoramos significativamente la presentación de este proyecto señora presidenta y nos gustaría partir la presentación haciendo un análisis de los estándares internacionales en materia de derechos humanos respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes hablando de cuatro principios que son cruciales y que nos parecen que son los que mandata nuestro derecho nacional y por cierto internacional a abordar la materia legislativa la igualdad y no discriminación el derecho a la identidad el derecho a la protección de la vida familiar y también por cierto el interés superior del niño, niña y adolescente en relación con la igualdad y no discriminación no debemos olvidar que la igualdad y no discriminación es un principio básico que ciertamente regula no solo lo que se relaciona con niños, niñas y adolescentes pero que en este caso en materia de este análisis valga la pena recordar lo que plantea el artículo 24 de la convención sobre los derechos del niño donde efectivamente existe una prohibición expresa para los estados que ratifican este instrumento internacional de discriminar de cualquier forma a los niños, niñas y adolescentes y además exige y demanda una obligación de los estados de garantizar la adopción de todas las medidas judiciales administrativas y que impliquen efectivamente no realizar desde ningún punto de vista discriminación por castigar a causa condición actividad o opiniones o creencias de sus padres o sea que quiero decir con esto que primero hay una obligación del estado chileno de no discriminar a los niños por sus propias condiciones pero además el estado está obligado a garantizar que ellos no sean discriminados como consecuencia de una discriminación que podrían sufrir sus padres o en este contexto sus familias y desde ahí vuelvo al punto inicial yo no me voy a centrar ni voy a hablar de los derechos de los adultos el tema acá son los derechos de los niños niñas y adolescentes así la corte interamericana por ejemplo señora presidenta por su intermedio a través de la opinión consultiva número 24 que se emitió en enero del año 2018 exige efectivamente la adecuación de toda la normativa para evitar actos discriminatorios y para satisfacer este principio de igualdad y particularmente hace el énfasis en las situaciones que se producen respecto de hechos relacionados con la identidad de género y con la igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo que evidentemente tiene como consecuencia un impacto en la discriminación directa de los niños que están en ese contexto y por qué es relevante el concepto y el principio de igualdad porque este es inseparable de la dignidad humana que es uno de los principios fundamentales que cualquier estado debe promover y que además debe proteger no debemos olvidar además señora presidenta por su intermedio que Chile ha sido condenado condenado por la corte interamericana de derechos humanos el año 2012 en el caso de la magistrado Atala en virtud de que la decisión del poder judicial respecto de las niñas que eran sus hijas efectivamente había implicado una manifiesta discriminación en virtud de la discriminación que se le había realizado a ella en su calidad de mujer lesbiana que pretendía tener el cuidado personal de esas niñas por lo tanto acá no estamos hablando de hechos que resulten desconocidos para Chile muy por el contrario respecto de los cuales además el estado chileno ha comprometido hechos para evitar la repetición de situaciones de esa naturaleza y hay un llamado a atención obviamente a la tramitación legislativa en el ámbito de la igualdad es pertinente señora presidenta y señores senadores plantear que la discriminación puede ser directa efectivamente a través de acciones concretas y específicas generales pero también existe discriminación indirecta que es aquella que se relaciona con que pueden ser normas jurídicas que son en apariencia neutras pero que generan efectivamente un impacto que demuestra que está impactando en términos de discriminación así lo ha resuelto el comité de los derechos humanos por supuesto y también el comité contra la discriminación racial donde hablamos de discriminación indirecta a lo menos en lo que dice relación con la situación de niños niñas y adolescentes en contexto de lo que estamos conversando en este proyecto se da por ejemplo cuando se constata que la norma que regula la afiliación por reproducción asistida en el artículo 182 solo se refiere al caso de que un hombre y una mujer se someten a las técnicas de reproducción asistida y ahí por lo tanto hay una manifestación concreta de una norma que en apariencia es neutra pero que en los efectos está generando discriminación respecto de los niños que nacen en contextos de mujeres de parejas lésbicas que se someten a la reproducción asistida una segunda norma que evidentemente tiene una apariencia neutra como queda manifiesto en lo que han manifestado quienes me antecedieron en la palabra es también esta ficción jurídica de la presunción de paternidad donde ciertamente se mantiene aquella presunción en el ejercicio incluso de la mantención del acuerdo de unión civil en circunstancias que respecto del acuerdo de unión civil no se exige ni el deber de fidelidad ni de cohabitación que si se exige en el matrimonio manteniendo por tanto una situación que agudiza la discriminación directa respecto de estos niños niñas y adolescentes entonces los niños niñas y adolescentes que nacen en estos contextos que son criados en estos contextos son señores y señoras senadoras los nuevos hijos ilegítimos en Chile que es algo que ya hace mucho tiempo se radica un segundo derecho tiene que ver con el derecho a la identidad y acá gran parte de lo que se ha sostenido tanto por quienes expusieron la vez anterior como por los que expusieron el día de hoy tiene que ver con esto de vedar el reconocimiento la posibilidad de conocer los orígenes de parte de los niños en este contexto y la verdad es que yo no vislumbro de qué manera podría haber alguna prohibición en ese sentido porque tal como consigna la convención sobre los derechos del niño la convención americana y nuestro propio tribunal constitucional que es quien ha definido en nuestra regulación interna qué es lo que debemos entender por el derecho a la identidad siempre será considerado un derecho humano para cualquier ser humano conocer efectivamente sus orígenes y desde ahí no existirá posibilidad alguna de que se vede efectivamente el conocer cuál es mi origen y de dónde yo provengo por lo tanto esa restricción supuestamente planteada desde el contexto del proyecto de ley no se vislumbra desde la estructura de su definición ni tampoco desde los estándares internacionales en materia de derechos humanos porque como lo he sostenido nos hemos obligado como país a preservar la identidad de los niños a entender que la identidad es un derecho que tiene carácter autónomo y que incluye por supuesto el derecho a las relaciones familiares sin que haya una definición a nivel del mandato internacional que nos diga que la familia tradicional es la que rige que nos diga que la familia de determinada composición es la que manda muy por el contrario sino que aquello como se ha condenado a nuestro estado en el fallo insisto a tal arrifo efectivamente sostiene que tener esa consideración implica discriminar y por lo tanto implica infligir derechos humanos no me quiero detener mucho pero también hay un tema que se relaciona con la situación del abordaje biológico que también se abordó en la sesión anterior y que tiene que ver con esto de entender que la biología no puede ser superada pero me gustaría hacer hincapié en una declaración internacional sobre los datos genéticos humanos que emitió UNESCO en el año 2004 donde se deja de manifiesto que la identidad de una persona no debiera reducirse a sus rasgos genéticos sino que también considerar aquellos que influyen distintos factores complejos como los lazos afectivos sociales espirituales culturales de esa persona con otros seres humanos y que conlleva ciertamente una dimensión de libertad por lo tanto seguir hablando de que la biología desde esa perspectiva es lo único que nos hace ser lo que somos me parece que es desconocer la realidad de las cosas y la suficiente información y conocimiento que hay en esta materia como tercer elemento el derecho a la protección de la vida familiar privada y familiar y acá es súper relevante este tema porque precisamente es lo que pretende dar protección a los niños niñas y adolescentes en los contextos que se encuentran de familia ¿por qué van a tener que ser protegidos los niños únicamente en el contexto de aquellas familias que yo como Patricia Muñoz pueda considerar que son aquellas que vale la pena valorar? ¿por qué tenemos que distinguir entre aquellas familias para en algunos casos considerar que vale para nosotros la prohibición estatal de injerencia arbitraria o ilegal en esas familias pero en otras familias no tenemos posibilidad de tener esas injerencias arbitrarias o ilegales? eso evidentemente es una manifestación más de un hecho que constituye hoy día discriminación para niños niñas y adolescentes de este país en circunstancias que es algo que no se puede permitir nuestro país atendida a la ratificación de la convención para finalizar en los derechos el interés superior de los niños niñas y adolescentes y acá se ha hablado de interés superior pero lamentablemente se habla de interés superior pero luego se asocia inmediatamente a hechos y comportamientos de los adultos y el interés superior no tiene que ver con los adultos que rodean a los niños tiene que ver directamente con el desarrollo en su máximo potencial y en plenitud de todos los derechos que han sido concebidos para los niños niñas y adolescentes desde el mandato que la convención sobre los derechos del niño plantea como exigencias al estado chileno al menos desde el año 90 cuando éste se compromete a dar cumplimiento y satisfacción jurídica a esos derechos y desde ahí cuando hablamos de interés superior hablamos de que es un principio rector y cuando hablamos de un principio rector lo entendemos desde los tres aspectos que se considera el interés superior como un principio pero también como un derecho sustantivo de ese niño niña y adolescente y también como una norma de procedimiento que debe regular cualquier actuación administrativa judicial legal o de que se trate respecto de ese niño y de hecho esa plena satisfacción de los derechos evidentemente tiene que ver con satisfacer la dignidad humana de ese niño niña y adolescente que para él no tiene que tener que ver con el análisis de quienes son las personas que están a su cuidado y quienes son las personas que están haciendo de él una buena persona promoviendo su desarrollo personal e integral todas las medidas respecto a este niño deben basarse en relación con su interés superior y eso está consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la Convención Americana también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por lo tanto desde ahí nos parece imprescindible que aquello se respete hay un protocolo que es el de San Salvador que lamentablemente Chile todavía no ratifica que esperamos ojalá se produzca esa ratificación y que dice que todo niño sea cual sea su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición requieren por parte de su familia la sociedad y el Estado y todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres adicionalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2017 y citando el Comité de los Derechos del Niño que no olvidemos es el órgano contralor de la Convención sobre los Derechos del Niño sostiene tajantemente señoras y señores senadores que cualquier decisión sobre niños o un niño determinado debe estar motivada justificada y explicada en relación con su interés superior y si es que su interés superior efectivamente va a ser soslayado por una decisión cualquiera sea el ámbito esa necesidad se incrementa en términos de la justificación de por qué ahí no se está tomando aquella decisión en favor de ese niño acá para ir finalizando no estamos hablando de maternidad subrogada no estamos hablando de fecundación in vitro no estamos hablando de que los niños van a tener siete, ocho, diez papás como se ha tratado de plantear en esta sesión y en la sesión pasada de manera bastante llamativa a mi juicio no estamos hablando de que una abuela pueda ser además la mamá como se planteó en la sesión anterior no estamos hablando acá de los derechos de los adultos estamos hablando de que hoy día niños, niñas y adolescentes en Chile están siendo discriminados persistentemente por la inexistencia de una legislación que sea capaz de asegurarles que así como el Estado chileno se comprometió en el año 90 a resguardar la convención sobre los derechos del niño ellos efectivamente tengan derecho a ser iguales y no discriminados a su derecho a la identidad a su interés superior y por supuesto al derecho a vivir en las familias independiente de la composición de estas ¿qué hipótesis plantea este proyecto? parejas de mujeres que se han sometido conjuntamente a técnicas de reproducción humana asistida cuando hablamos de la necesidad de que esto se legible es tremendamente relevante ¿por qué? porque cuando se han hecho requerimientos al poder judicial para que se emitan pronunciamientos respecto a esta situación los fallos del poder judicial han dicho este es un tema legislativo no es competencia nuestra pronunciarlo sobre la situación en particular mientras no se resuelva la afiliación legislativamente para poder hacerse cargo de esta realidad ¿y qué problemas estamos teniendo hoy día? primero que el registro civil se niega a inscribir a estos niños porque efectivamente provienen de técnicas de reproducción asistida donde hay doble filiación de maternidad entonces como decía son niños ilegítimos hoy día la ley de unión civil no exige el deber de fidelidad ni de cohabitación entre los convivientes civiles y se presume la maternidad en el caso de las parejas heterosexuales pero no respecto de las parejas del mismo sexo esto es bien complejo porque ya se discutió lo hablaba de hecho los profesores Tapia y Corral de alguna manera en que en el contexto de la ley de acuerdo de unión civil se debatió esto es más el profesor aquí presente Corral textualmente me permito citarlo sostuvo que cualquier diferencia en relación al reconocimiento y protección de la convivencia homosexual o lésbica después de la ley de acuerdo de la unión civil vulneraría el derecho a la igualdad comillas si se asume como premisa implícita del razonamiento que el comportamiento homosexual no tiene diferencias relevantes desde el punto de vista ético y jurídico con la copula entre hombre y mujer entonces la respuesta viene exigida ya en la misma pregunta cualquier diferencia que haga la ley en todo plano entre paréntesis política trabajo educación familia filiación adopción etcétera cierre de paréntesis vulneraría el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación el mismo profesor Corral en el contexto de esa discusión y de ese debate lo planteaba muy claramente y nosotros no podemos estar más de acuerdo con lo que él plantea y esto es lo que ocurre hoy día que hoy día hay discriminación por lo que ya mencionaba pero también por lo que se sustuvo por ejemplo por la diputada Marisol Turres incluso por profesionales de la corporación comunidad y justicia por la profesora Carmen Domínguez que sostenían respecto de la presunción que se mantenía respecto a la paternidad que el artículo constituía un grave irreparable error primero porque el AVP no exige el requisito esencial sobre el que siempre ha razonado la presunción y que es que exista cohabitación entre la pareja esto es el deber de tener vida sexual que pueda generar hijo pero adicionalmente esta discriminación genera otros problemas por ejemplo la segunda mujer la que no pare al niño es pariente de la familia de su pareja en razón del acuerdo pero resulta que los niños o niñas de esa pareja no son parientes de ella por lo tanto esto no asegura desde esa perspectiva todos los derechos que conviven con la parentalidad se sostenía acá por el profesor Corral que no era verdad la posibilidad de heredar pero ojo hay una expresión que el propio profesor Corral habla y que tiene que ver con que el juez podrá resolver la situación del niño y déjeme decirle en mi experiencia como litigante de muchos años que cuando hablamos de que el juez podrá esos son tantos criterios como jueces tengamos y desafortunadamente no aseguramos el resguardo de la garantía y del derecho humano otro problema aparte de la herencia si la conviviente civil la otra madre por ejemplo se desentendiera del cuidado del niño no quisiera atenderlo debidamente no se puede demandar pago de pensión de alimento es más incluso en el ámbito penal esa mujer no podría ser imputada por el delito de parricidio desafortunadamente hemos conocido suficientes casos de gravedad de muertes de niños a manos de sus cuidadores por lo tanto parece relevante en ese contexto otra hipótesis que se plantea en esta lógica del proyecto son parejas de mujeres que cuidan y crían conjuntamente un hijo de una o de ellos quien no tiene paternidad determinada porque podría tenerlo en este caso es otra hipótesis y acá evidentemente también volvemos a la situación discriminatoria si hablamos de pareja de hecho de mujeres que pueden tener a esos niños ¿no es cierto? ¿qué pasa si ese niño no tiene filiación paterna? ¿puede ser niño ser reconocido por esa segunda mujer? es una situación que hoy día nos enfrenta a la inexistencia de una normativa que lo asegure y eso lo que hace es redundar en la discriminación en el caso de las parejas de hecho de hombres que es un tema que se ha abordado desde la perspectiva discriminatoria no podemos considerar que aquello sea correcto toda vez que debemos entender que tal como se plantea la lógica estructural de la filiación efectivamente la maternidad siempre es algo que está acreditado porque es la mujer que ha tenido el hijo y ahí no hay discusión ni siquiera hay una lógica de presunción como si se hace respecto de la paternidad por lo tanto podría darse la circunstancia y que sería un espacio de necesaria visualización en aquellos casos que son menores de que no hay efectivamente filiación materna determinada que no es algo que podría ser imposible pero es mucho menos habitual podríamos hablar de casos de abandono que ocurre de ciertos niños que los dejan afuera de los hospitales o cosas de esa naturaleza que nos impidan conocer en el caso de los parejas de convivientes civiles que cuidan y crían conjuntamente acá hay que hablar de la posibilidad efectivamente de que si tenemos a niños con filiación determinada se produzca la adopción por integración y nosotros en ese sentido creemos y también valoramos desde ahí la posibilidad de que todo lo que tenga que ver y se relacione con el tema de adopción se vea y se discuta precisamente en el contexto de ese proyecto de ley porque ciertamente es ahí donde se están abordando diversas materias que permiten entender el sistema de adopción como una estructura más sólida y profunda que probablemente el contexto de este proyecto de ley pero si nos parece que es relevante tal como se plantea también hacer el énfasis en estas circunstancias por lo tanto acá no se trata de valorar o no la adopción homoparental que es un tema de otro debate y de otro análisis sino que seguir insistiendo en la situación de los derechos de esos niños en términos de igualdad y no discriminación en su reconocimiento filiativo y cuando hablamos de la presunción de filiación ciertamente hablamos del artículo 184 y de esta presunción que desde la perspectiva de lo que planteábamos ciertamente influye en la discriminación sostenida de niños niñas y adolescentes que se puede dar en este contexto más allá de los cuestionamientos a la presunción desde la perspectiva del estereotipo ciertamente no hubo una fundamentación mayor en la tramitación de la ley del acuerdo de unión civil que pretienda dar comprensión a por qué en este caso se mantiene y tal como ha sido leído sufrió bastantes cuestionamientos por el profesor Corral y por otros expertos en la materia en relación a las discordancias y discrepancias que mantenía por ello en términos de observaciones más bien de forma al proyecto nosotros celebramos la incorporación del inciso segundo del artículo 182 porque nos parece que las técnicas de reproducción humana asistida efectivamente permite el abordaje de este inciso subsanar una discriminación que es persistente pero si surgen inquietudes que es necesario resolver esta norma cerrar retroactiva es una decisión que se tiene que tomar en el ámbito de la tramitación porque puede tener obviamente efectos entre mantener la situación discriminatoria de algunos niños y que desde la aprobación hacia adelante esos niños tengan otra condición nos parece relevante modificar el artículo 187 independiente de la orientación sexual para poder asociar hipótesis de reconocimiento que efectivamente eviten esta discriminación en términos de la filiación nosotros valoramos la modificación del artículo 188 en términos del vocablo ellas el proyecto no modifica el artículo 184 asociado a la presunción de paternidad pero aquello desde nuestra perspectiva es un error porque efectivamente mantiene la discriminación ya referida y además dejó de justificarse esta presunción desde que el acuerdo de unión civil no exige el deber de cohabitación y de fidelidad que si exige el matrimonio en el contexto de lo planteado finalmente señora presidenta por su intermedio como recomendaciones que es algo que mandata la ley 21.067 a la institución que dirijo nosotros recomendamos a este poder legislativo eliminar todo tipo de discriminaciones legales que hoy día persisten respecto de niños niñas y adolescentes siendo una de ellas sin duda esta relacionada con su filiación y particularmente en razón de la necesidad de que el poder legislativo en su tramitación legislativa incorpore los estándares internacionales en materia de derechos humanos a los que se ha comprometido el estado chileno en virtud no solo de la ratificación de la convención sobre los derechos del niño sino que también de otros instrumentos internacionales creemos relevante y necesario legislar acerca de la reproducción medicamente asistida es un tema que requiere de un abordaje normativo precisamente para poder deslindar situaciones que hoy día están en duda y que permiten desde nuestra perspectiva la confusión que se ha planteado por quienes antecedieron la palabra con tratar de plantear como que este proyecto habla de maternidad subrogada de maternidad in vitro y de otras consideraciones que no son las que se tienen a la base en su planteamiento nos parece también evaluar la aplicación retroactiva de las modificaciones que puedan surgir de este proyecto para precisamente brindar efectiva igualdad y no discriminación no solo de quienes puedan usar esta ley una vez promulgada sino que también con anterioridad y ojalá obviamente teniendo en consideración que los niños y el tiempo de los niños es distinto del tiempo de los adultos esperamos y recomendamos a este poder legislativo la rápida tramitación de este proyecto de ley que sin duda va en beneficio de niños niñas y adolescentes para que dejen de ser tratados como objeto de decisión de los adultos que le rodean y efectivamente el Estado chileno cumpla con su deber de tratarlos como sujetos de derechos muchas gracias gracias la defensora por su exposición le ofrezco la palabra a los senadores si hay preguntas señora Fonbar gracias presidenta yo yo quisiera si pudiéramos tener una una conversación que que no ponga como en que no enmarque a los demás porque porque es complejo cuando uno parte de la base de que lo que el otro piensa es incorrecto o está mal porque de esa manera no nos permite avanzar y yo creo que estamos frente a una situación que uno puede estar o no de acuerdo pero la encuentro extremadamente compleja por de dónde se está enfocando porque acá cuando se y yo por eso quisiera invitar a que pudiéramos quizás tratar de sacar los prejuicios de encima y poder conversar del fondo porque por lo menos a mí me hace sentido cuando se plantea de que de la manera en la que estamos entrando en esta problemática no nos estamos haciendo cargo de los de las infinitas variaciones que acá puede haber respecto a a la fertilización asistida porque en el mundo esto está avanzando muy rápido y la discusión a nivel internacional ya va mucho más avanzada que lo que este proyecto plantea y yo de pronto me da la me da la impresión que nosotros estamos tratando de solucionar una problemática por acá que quizás debiéramos solucionar por otra parte o de otra manera porque cuando se plantea el hecho de que la problemática de la fertilización asistida es el hecho de existencia de una pareja de mujeres eso puede ser así como puede no ser así o sea creo que lo que nos planteaba la profesora la semana pasada es que es que esto puede tener infinitas variaciones distintas y quizás no estamos tratando de hacer cargo de una situación de una mujer que es madre de un niño que vive con otra mujer es esa la única situación de la cual no estamos tratando de hacer cargo aquí y el camino que estamos buscando es el camino de la reproducción asistida y ahí la pregunta es ¿qué pasa por ejemplo con el derecho del niño porque aquí estamos hablando entiendo yo del derecho superior del niño con el derecho del niño a poder saber quién es su padre acá se ha dicho esto no es verdad que no se puede que no pueda saberlo lo que pasa es que la misma ley dice que es inimpugnable ya entonces para ayudar a la defensora que parece que no le gusta mi comentario dice la misma ley dice la norma no podrá impugnarse la afiliación determinada de acuerdo a la regla precedente ni reclamarse una distinta pero no lo puede impugnar y es derecho del niño pero es derecho del niño o no poder impugnarlo porque si estamos poniendo el derecho del niño en el centro ¿de acuerdo? y acá nosotros podemos tener otros casos casos en que hay un niño que es hijo de dos padres que tienen su hijo a través de un vientre de alquiler y tampoco lo estamos haciendo cargo de esa situación que son todas situaciones que uno puede estar pensando en una situación que es que está que está fuera de lo que está discutiendo este proyecto pero en el fondo en el momento en que entra en la fertilización asistida solamente a través de ese caso no está viendo la realidad completa de la situación que tenemos respecto a la fertilización asistida y yo ahí lo que diría es tratemos de mirar porque efectivamente tenemos acá un tema tratemos de mirar cómo se soluciona o cómo otros países han solucionado esta temática porque hay otros países donde esto está mucho más avanzado que acá y yo ahí es donde yo invito porque da la sensación de que aquí estamos tratando de solucionar un tema desde una perspectiva porque hay una visión ideológica pareciera ser de que ese es el único tema no es el único tema es mucho más amplio si es que uno lo mira desde los niños y no desde desde los padres y cuando se dice no lo que pasa es que acá por qué este puede ser el caso de dos mamás y no de una abuela que cría porque si es que uno lo mira desde la desde la perspectiva de las dos mamás y no de la de la abuela que cría puede ser que haya dos mamás que estén criando un niño y puede que haya una abuela que esté criando un niño y entonces uno dice porque esta no es la misma situación porque es una situación distinta entonces en el fondo al final del día mi invitación es un poco y fue lo que a mí me sucedió en la sesión anterior ¿saben qué? creo que nosotros estamos mirando porque puede ser de que los autores del proyecto estén mirando una realidad y dada esa realidad entran por acá podrían haber entrado por el lado de la adopción porque aquí la problemática porque la problemática es una madre que es madre de su hijo cría con su pareja que es mujer uno podría pensar que eso se puede solucionar a través de la adopción no a través de la fertilización asistida entonces es por eso que yo de pronto siento que en esta discusión por partir de la base que uno piensa si está encuadrado ahí y no lo voy a sacar de ahí y como no piensa igual que yo voy a trincherarme en mi espacio no estamos viendo el problema completo y yo sí creo que nosotros tenemos un tema respecto a fertilización asistida en Chile no lo hemos legislado independientemente de no lo hemos legislado pero no es solamente este caso no es este el único caso ¿de acuerdo? y es por eso que yo y por último ese era mi comentario y ahora la pregunta porque se dice que acá hay niños que no pueden ser inscritos por el registro civil cuando nacen en Chile cuando nacen en Chile aunque sean por reproducción asistida nacen de una madre y por lo tanto quizás no estoy entendiendo yo de por qué no pueden ser inscritos claro que pueden ser inscritos una cosa distinta es si es que la pareja de la persona que es la madre no puede ser no tiene derecho a filiación eso se podría solucionar está bien pero es que decir de que no pueden ser inscritos en el registro civil se entiende como que no pueden ser inscritos y eso no es así pueden ser inscritos pero no pueden ser inscritos por la otra madre digamos no 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 pueden ser inscritos por la madre que lo lo que pasa es que tiene que haber un fallo judicial previo y hay un juicio y tenemos varios casos lo entiendo eso pero lo que pasa es que cuando se dice que no pueden ser inscritos es como que no pudieran ser inscritos por el registro civil y eso no es así entonces no no pueden ser inscritos está bien entonces lo que pasa es que yo creo que podemos tener esta misma situación y probablemente la vamos a tener dos años más tres años más con parejas de dos hombres o con parejas con vientre de alquiler que no pueden inscribir su niño tampoco ¿de acuerdo? y entonces tampoco lo estamos afrontando o sea si nosotros tenemos hoy una pareja en Chile que no da a luz ¿ya? y que cría a ese niño va a tener que adoptarlo ¿de acuerdo? si es que lo hace como vientre de alquiler no lo hemos tenemos un proyecto de ley presentado no es que lo que pasa es que yo los invito a que porque me da la sensación que estamos tratando de solucionar un solo problema a través de una ley que debiera hacerse cargo de muchos otros problemas esa es mi inquietud y a veces siento que no podemos tener esa discusión porque como estereotipan de un lado también lo van a hacer del otro lo cual es lamentable gracias gracias señora Fonval tiene la palabra la senadora Allende que es una de las emocionantes si más bien breve lamentablemente tengo que irme pero para mi ha sido interesante escuchar algunas posiciones porque por un lado creo que le están dando al proyecto una mayor extensión de la que tenía originalmente yo creo que este proyecto tiene un objetivo bien claro y contundente porque efectivamente hoy día hay una discriminación y esa discriminación tiene nombre y apellido o sea una pareja de mujeres lesbianas que logran tener la maternidad una de ellas por técnica de fertilización asistida no pueden efectivamente ambas que son las ambas madres de ese niño no pueden tener derecho a la filiación eso es una discriminación es una discriminación que aquí acá va a decirlo la defensora de la niñez afecta al niño no es solamente que afecta a los adultos porque cuando uno está mirando tiene que mirar no solo la conducta de los padres sino hasta donde esa conducta afecta también a los niños y yo creo que hoy día existe esa discriminación ahora esa es como la prioridad básica que es el reconocimiento y el derecho a que exista efectivamente a poder tener acceso a esa filiación por la pareja de esa madre que da luz vía fertilización asistida ahora a mí me parece interesante yo estaría de acuerdo en que quizás los temas de adopción podrían verse dentro de la ley de adopción y quizás es cierto que en este sentido hemos enfocado en parejas lesbianas de mujeres que son asistidas y no eventualmente ponerse en la situación de una pareja digamos gay que son capaces de tener una situación digamos parecida por decirlo obviamente no igual pero parecida en el sentido de ver efectivamente si existe una ocurrencia como esa a mí me parece que efectivamente el día que tengamos machismo igualitario se van a solucionar muchos más problemas y la mirada va a ser mucho más integral y vamos a tener muchos más derechos que hoy día no los tenemos y que hay discriminación y yo estoy de acuerdo que el acuerdo de unión civil fue un tremendo paso considerando lo que no teníamos como quiero ser presente en esta sala y memoria porque también soy autora de la moción de la ley de divorcio y yo por lo menos guardo en mi memoria los epítetos que me tocó recibir aún no fui la única a varios de las diputadas que hicimos en ese momento la moción y diputados digamos de que éramos antifamilia divorcista hablando de los temas ideológicos francamente recibimos una andanada de epítetos porque nosotros estábamos sosteniendo que las personas tenían derecho a la posibilidad de un divorcio con disolución de vínculo para permitirles casarse nuevamente porque me parece que los seres humanos se pueden equivocar y creo que exactamente era la contraria a la visión ideológica no la nuestra digamos la nuestra simplemente como seres humanos tenemos derecho a equivocarnos lo digo porque a veces se disfrazan las cosas como que no quieren no sé a nosotros nos acusaron de ser ideológicos yo creo que era exactamente lo contrario yo creo que efectivamente vamos a tener que avanzar en un matrimonio igualitario lo creo profundamente si queremos acceder a legislar de una vez con una mirada mucho más amplia creo que en la ley de adopción obviamente deberíamos incluir el derecho a adopción de las parejas homosexuales porque creo que finalmente hoy día ya no debiera seguirse discutiendo de que si uno está pensando en serio en la en la mitad de un niño puede ser que ese niño evidentemente tenga mucho mejor condición con dos madres o eventualmente con dos padres que a lo mejor una madre y un padre que se lo vayan peleando y que no son capaces de una relación armónica entre ellos situación que le hemos visto o otras situaciones que vamos a describir entonces yo también creo que si nosotros avanzamos por la ley de la adopción podemos sacar ese capítulo en el proyecto pero si voy a seguir defendiendo porque creo que es importante que nosotros le demos el derecho a una pareja de mujeres que se someten a filiación asistida que pueda efectivamente tener derecho a la filiación y además porque nosotros escuchamos bastante testimonio de mujeres que llevaban N años en su relación con afecto con convivencia con una familia con todo lo que eso implica y realmente uno se pregunta ¿por qué entonces no pueden? ¿por qué se siente? ¿cómo se siente discriminada la otra mujer que no fue exactamente la que parió? ¿y por qué no tiene derecho si tienen el compromiso? buscaron esa situación porque querían un hijo porque ambas se comprometieron a cuidar a ese hijo porque ambas quieren a ese hijo y porque ambas desean ser madres de ese hijo y cumplen ese rol y por lo menos hasta ahora no hemos logrado y estos son temas claro que van evolucionando muy rápido pero todavía no hemos logrado por lo menos tener estudios muy científicos que nos puedan demostrar de que ese niño criado por dos madres o eventualmente un niño criado por dos padres es un niño que va a tener menos potencial que un niño criado por un padre y una madre un padre y una madre a mí no hay nadie que me haya podido mostrar desde el punto de vista de un niño el que yo pueda señalar porque creo que nosotros tenemos en la cabeza que es obvio hemos tenido un código civil por doscientos años entonces tenemos ciertas imágenes metidas en la cabeza pero la sociedad avanza mucho más rápido que eso entonces yo voy a seguir defendiendo presidenta y creo que debemos votar en general por cierto por cierto que creo que el proyecto es mejorable y para eso se ve la discusión en particular creo que hay que ver el tema como dije si es cierto estamos dejando algunos aspectos de lado o a lo mejor el tema de la adopción lo dejamos afuera pero yo sigo creyendo que es importante dar un paso y si quiero concordar con la señora de que otra cosa es que nosotros traigamos un proyecto que vea en conjunto una serie de condiciones o circunstancias que tienen que ver relacionadas con la fertilización asistida porque claramente hay muchas situaciones que se pueden dar ahora y otras que no conocemos ahora que es probable que en unos años más incluso empiecen a llegar que a lo mejor ni siquiera la ciencia las conocía porque esto evoluciona con una tremenda rapidez entonces no podemos pretender abarcarlo todo pero por lo menos este es un paso concreto y yo sí creo que hay que darlo convencida que hoy día hay una discriminación y para finalizar algo que recordé yo cuando lo presenté este proyecto en la sesión que lo vimos en Valparaíso y que ahora lo trajo a colación una de nuestras expositoras creo que fue la defensora pero no se olvide que este país incluso fue condenado justamente con un acto de discriminación porque fue un acto evidente y flagrante de discriminación que obligó al Estado tener que pedir disculpas tener que hacer una acción reparatoria en el caso de la jueza Atala que simplemente le negaron la posibilidad de que siguiera teniendo la atención de sus hijas porque ella tenía una relación con otra mujer y eso es un tema que dejó presente como el Estado chileno no fue capaz de defender una discriminación flagrante y como la justicia chilena condenó inadecuadamente y como tuvo que rectificar y tuvo que hacer esa acción reparatoria y reconocida por cierto porque la Corte Suprema ha sido clara en este respecto que los fallos que hace la Corte Interamericana evidentemente la jurisdicción chilena está obligada en la minuto que firmamos esa convención estamos obligados a reconocerlo y por lo tanto tuvieron que reconocer que había sido erróneo en los criterios que se estableció y por lo tanto tuvo que resarcirla entonces cuando uno recuerda ese caso flagrante de discriminación es simplemente para recordar que la discriminación existe que nosotros todavía tenemos bastante en nuestra cabeza nuestro esquema cultural en nuestra formación porque es lógico que así ha sido por muchos años y tradicionalmente de esa manera un tema muy biológico metido en la cabeza pero nos cuesta alejarnos un poco de ese paso como poder pensar que temas culturales valóricos sociales familiares que no necesariamente están únicas y exclusivamente más bien pueden no estar unidos por aspecto biológico puro per se y por eso yo creo que también es importante que en algún momento cuando miremos el matrimonio igualitario y cuando vayamos caminando hacia allá que algunos países lo han hecho por algo lo han hecho porque han entendido que no necesariamente es la verdad que el matrimonio es entre un hombre y una mujer hace rato que también dejamos de lado cuando antes se definía la familia constituida por un hombre y una mujer hoy día ni siquiera el estado de Chile con todos sus tradiciones que todavía ha guardado en su código civil que no ha sido identificado hoy día no es capaz de definir la familia de esa manera porque sabemos que hay muchas familias y tenemos la virtud que hemos mejorado hemos evolucionado y hemos cambiado y hemos sido capaces de reconocer familias en plural porque hay una diversidad de familias ya no la que se presumía en algún momento que también nos regía y que era necesariamente de esa manera entonces yo espero que podamos presidenta de verdad lo creo que se puede votar en general porque obviamente este proyecto hay que manejarlo estudiarlo ver indicaciones considerar detalles o ver formas de perfeccionarlo o mejorar aquello que pudieras dar pie a alguna equivocación que no es la intención pero la intención es clara y por eso por lo menos yo así lo presenté porque creo que tenemos derecho a terminar con una discriminación gracias senadora senadora la verdad que yo agradezco todas las exposiciones que hemos tenido en este proyecto las de las sesiones anteriores y esta cuando uno mira el estudio de la biblioteca del congreso y los casos de filiación homoparental en la legislación extranjera hay tres aquí España Argentina Noruega la verdad es que este proyecto se queda corto respecto a lo que hay en esas realidades y lo que lo que abordan y se ponen los casos que se puso la moción presentada por los colegas yo lo que sugiero y no voy a entrar en el detalle lo que dice el estudio lo tienen todos en su poder yo lo que sugiero es que podamos para la próxima sesión porque además ya se nos viene encima entrar en la discusión en particular del servicio de infancia de niños niñas y adolescentes que obviamente tiene urgencia que la biblioteca nos pueda hacer llegar el texto con todas las opiniones que hemos tenido en esta comisión artículo por artículo de ser posible y que podamos votar en general para pasar a la discusión en particular de esta moción que creo que puede ser obviamente una moción que se enriquezca en el debate en particular si les pareciera senadora Fonberg solo pedir que si pudiéramos terminar con la lista invitados si lo podemos hacer en la próxima sesión es que ya la terminamos no, es que entiendo que hay no, no tenemos más invitados se invitó a todos los que sugirieron a los senadores bueno, lo voy a chequear con él pero en todo caso si quiere votar en la próxima sesión igual escucharlo en la próxima no hay problema pero que podamos votar en la próxima pero yo entiendo que hemos escuchado a todos los que se nos sugirieron por parte de los colegas yo por lo menos los que nos llegaron a nosotros senadores fueron invitados y fueron escuchados en las sesiones así que habiendo cumplido el objeto de la sesión esta se levanta sí así que